El pradereño, diputado a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, doctor Luis Orlando Mina, fue elegido como primer vicepresidente de la Duma Departamental para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Primer vicepresidente. Un pradereño en la Asamblea del Departamento, el doctor Luis Orlando Mina. Ser diputado, qué honor, pero ser cualquier diputado, qué fácil, pero ser un diputado estrella, ha difícil. Doctor Luis Orlando Mina, usted en tan breve tiempo se ha convertido en una estrella aquí en la Asamblea del Departamento, reconocido por el mismo gobernador del departamento, reconocido por el secretario general Roberto Londoño, reconocido por sus colegas. Y ese reconocimiento se lo han hecho usted, eligiéndolo en la tarde de hoy como primer vicepresidente, la más alta posición que un pradereño adquiere en la Asamblea del Departamento. ¿Qué significa esto para Pradera, para el Valle del Cauca? Plan de desarrollo, ahí está Orlando Mina. Presupuesto departamental, está Orlando Mina. Una citación para que la CBC aclare y ponga las cosas en orden ante la Asamblea, ahí está Orlando Mina. Ley 550, ahí está Orlando Mina. Quiero agradecerle a todos los pradereños la confianza que han depositado en mí, no solamente en esta jornada electoral como motivo de la Asamblea del Departamento, sino en las dos ocasiones que me han elegido como alcalde municipal de Pradera, lo cual me ha permitido conocer todos los procesos administrativos que han servido de experiencia para llegar aquí a esta importante instancia del poder regional, a demostrar que efectivamente en Pradera trabajamos y hemos trabajado siempre por el Departamento del Valle del Cauca. Ya una vez aquí en la Asamblea del Departamento tuvimos la ocasión durante este año de concurrir a la discusión y aprobación de 27 proyectos de ordenanza, los cuales aprobamos 18, lo cual determina la posibilidad de que el señor Gobernador del Departamento del Valle tenga la ocasión de empezar una importante gestión durante el año 2013. En mi condición de vicepresidente de la Asamblea, recientemente elegido en el día de hoy, quiero manifestar mi compromiso con el Valle del Cauca, con mi municipio de Pradera, con todos los vallecaucanos y desde aquí tengan la plena seguridad que continuaremos trabajando para que el señor Gobernador y el Gobierno Departamental haga importantes inversiones en nuestro municipio, las cuales en forma oportuna daremos a conocer como iniciativa nuestra. Doctor Luis Orlando, mira, ¿qué sigue ahora? Ahora básicamente continúa el proceso de definir un control político a la gestión de las entidades descentralizadas del orden departamental para que cumplan con su obligación de hacer inversiones importantes en todos los sectores, especialmente el eje social de la comunidad vallecaucana. Primero y segundo, seguir contribuyendo con el señor Gobernador del Departamento, el doctor Weimar Delgado, en su gestión importante por recuperar a nuestro departamento social y financieramente. Felicitaciones al doctor Luis Orlando, a mí ni que era lo que usted es seguro, que no solamente el Valle del Cauca, sobre todo Pradera, que es un pueblo, se siente muy orgulloso de tener a uno de sus hijos en una alta posición a nivel departamental y que honra usted con su capacidad lo que Pradera quiere significar para el Valle del Cauca. Un agradecimiento permanente, constante a mis coterráneos pradereños por el respaldo incondicional que me han ofrecido siempre a todos mis amigos en los procesos electorales que hemos dispuesto a través de casi ya 30 años. Igualmente decirles que desde aquí, desde la Asamblea del Departamento continuaremos porque nuestro municipio, porque Pradera, sea cada día mejor. Muchas gracias Hernán y muchas gracias a JM Televisión que me da la ocasión de dirigirme a todos los pradereños.